¿Por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué fracasó? Mire, el 0800 Salud es un centro de información sobre medicamentos. El primer error es que eso no estaba siendo dirigido por farmacéuticos y ni siquiera las personas que atendían eran farmacéuticos, ni siquiera estudiantes de farmacia. Entonces teníamos un centro de información sobre medicamentos dirigido por otros profesionales, sin quitarle el mérito a otros profesionales, pero el farmacéutico es el profesional que por ley tiene el conocimiento para poder informar, para poder aconsejar. Y esto es por un lado, el tema de la operación del centro. Y por otro lado, el Farmapatria lleva un sistema que son las guías de movilización de medicamentos. En ese sistema se puede conocer la localización de cada uno de los medicamentos desde que el medicamento es fabricado y sale a la droguería o el medicamento es importado y la agencia aduanal lo envía a la casa de representación para que este sea distribuido. Cada vez que pasa de la casa de representación a la droguería y de la droguería a la farmacia, se tiene que registrar y tiene que salir una guía de movilización que el camión debe llevar de forma obligatoria, porque si no la guardia para el camión. Entonces, ese sistema es un sistema que permite saber en cada momento dónde están los medicamentos. Bueno, simplemente Farmapatria no colaboró con el 0800 Salud y eso fue un factor importante para no poder localizar con certeza los medicamentos. Por otro lado, una vez que los operadores le decían a la gente dónde estaba el medicamento, cuando la gente iba a las farmacias, los dependientes, los auxiliares negaban el medicamento. ¿Por qué razón? Bueno, lo negaban porque se lo guardaban a los clientes. O sea, llegaban los medicamentos, se lo guardaban a los clientes, una persona que va y hace mercado y vende, o los amigos, etc. Es más, le dejaban los teléfonos, los llamaban. Eso fue una práctica que tiene casi como tres años y fue inducida por la propia Federación Farmacéutica de poder recoger los teléfonos de las personas para que cuando llegara el medicamento, llamarlo. Entonces, cada farmacia armó su clientela y entonces los medicamentos eran para los clientes. Una persona iba a preguntar por un medicamento, le decían que no. Entonces, la persona perdió la confianza en el 0800 Salud. Y simplemente, bueno, se decayó. Entonces, esos fueron los factores. Esto es un servicio muy importante porque se perdió una gran oportunidad de poder recoger la necesidad exacta de medicamentos, saber las personas que tienen hipertensión, los diabéticos, etc. Y tenerlos localizados, o sea, localizados con teléfonos, porque cuando tú llamabas al 0800, te pedían tu cédula, tu teléfono. O sea, que es una gran oportunidad que se perdió, que debe ser, en mi opinión, relanzado. Es un servicio que debe ser relanzado porque en el momento en que los medicamentos están escasos es importante la buena administración de los medicamentos y el poder tener la capacidad de sustituir con los equivalentes. O sea, que un médico prescribió un medicamento que no entró al país, simplemente ese medicamento, por más que camine la persona, no lo va a conseguir. Entonces, ayudar a la sustitución del medicamento, bien sea en conversación con el médico o bien sea a través de un genérico, un equivalente genérico. Claro, señor Zaman, estas prácticas se han generado lamentablemente por este contexto que tenemos y este escenario que tenemos en cuanto a la escasez. Pasa lo mismo de medicamentos y pasa lo mismo con el tema de los alimentos. Pero, ¿cómo corregir el problema de fondo? Porque estas prácticas tienen un problema de fondo porque lo normal es que la gente vaya a la farmacia y compre lo que necesite. Claro. Sabes que nuestro problema es estructural. O sea, nosotros arrastramos con un modelo industrial que es de ensamblaje. Nosotros realmente no fabricamos cosas. Si todo lo importamos. Sino ensamblamos. Importamos las materias primas y las ensamblamos. Y a veces importamos el producto terminado. Sucede igual que los vehículos. O sea, importamos las piezas y las ensamblamos. No fabricamos vehículos. Entonces, ese modelo de desarrollista que se asumió aquí desde la posguerra, desde la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 90, que Estados Unidos creó las áreas de libre comercio, y entonces ahora nos dijo, bueno, vino un proceso de desindustrialización. Entonces, tenemos un problema estructural. Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de fabricar desde las materias primas todos nuestros alimentos y nuestros medicamentos. Tenemos que echar una mirada también a la medicina ancestral, a la medicina natural, a la medicina vegetal, a la medicina mineral, el uso de minerales como medicamentos, el uso de plantas como medicamentos. O sea, nosotros no podemos una cultura de 8000 años, bien sea la cultura aborígena indígena o la cultura europea, el acervo histórico, el acervo cultural, echarlo a la basura y simplemente desconocerlo y pensar que solamente los medicamentos modernos son los que funcionan. Entonces, tenemos que ayudarnos en estas situaciones de estos medicamentos alternativos también. Bien, señor Saman, hay participación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba primera página, se la va a presentar de inmediato mi compañero Gabriel López. Efectivamente, Esterim, señor Saman, un gusto que esté la mañana de hoy acá con nosotros en primera página a través de la señal de Globovisión. Son muchos los comentarios, así que rápidamente los vamos a ir revisando con sus respuestas. Rosa María Vázquez nos dice, Preguntarle, por favor, al señor Saman, ¿en qué parte de Venezuela hay fenobarbital? Las personas están muriendo por convulsiones. Sí, el Cefar tiene fenobarbital. El Cefar en Macarao tiene fenobarbital, pero además pueden usar carbamazepina o difenilidantoína o ácido valproico. Son las opciones. No solo tiene que ser fenobarbital. El médico puede cambiar el fenobarbital eventualmente, pero sin embargo justo el fenobarbital hay en el Cefar. Estoy seguro. Una precisión, señor Saman, para seguir revisando. Si, como usted dice, hay fenobarbital en Macarao, ¿por qué no se está encontrando en las farmacias? Porque esos medicamentos son los del sistema público de salud, no son en el sistema privado. En el sistema privado las empresas no importaron fenobarbital porque el fenobarbital no les da ganancia. Les da ganancia otros medicamentos. Entonces, simplemente que se asignaron las divisas y se les dio la libertad para que ellos importaran los medicamentos que consideraran y, por supuesto, importaron los que dan más ganancia, no el fenobarbital, que es un medicamento muy barato. Carlos Arcolira le pregunta, ¿qué criterio aplican para autorizar aumento de 900% en el precio del Nimesulide de 200 miligramos por 20 comprimidos y pasó de 1.800 bolívares a 15.000 bolívares? Sí, fíjense, nosotros tenemos que ver varias cosas. Ahorita no hay medicamentos regulados, sino que la fijación del precio depende de la estructura de costos, de acuerdo a la ley de precios justos. Entonces, si la empresa justifica a través de su estructura de costos ese precio y lo aprueba la SUNDE, entonces ese es el precio. Quizás es exagerado, pero tenemos que pensar también que si un café cuesta 2.000 bolívares, o sea, un medicamento que viene en una caja, que tiene toda una serie de cosas producidas por profesionales, o sea, producir un café requiere la materia prima, una máquina y una sola persona. En cambio, hacer un medicamento requiere toda una serie de cosas. Que un medicamento cueste 1.500 bolívares menos que un café también es una distorsión, ¿no? Pero esos precios son exagerados, habría que sincerarlos. El señor Nelson Macías hace la siguiente denuncia. Hay tres medicamentos como Alpran, Omeprazole y Losartan que terminan en el bachaqueo y el cambalache electrónico. Son sinvergüenzas. Sí, efectivamente, incitaron la creación de sistemas a través de internet de donaciones, ¿no? Una cosa perversa porque quien maneja los medicamentos tienen que ser los farmacéuticos. Entonces las personas no pueden estar manejando medicamentos porque no hay garantía de las condiciones de almacenamiento. Entonces la gente, esa que está recibiendo medicamentos por donación, corre riesgo, su vida corre riesgo porque no sabemos cómo fueron almacenados estos medicamentos. Por razones de tiempo, señor Saman, y son muchas las personas hablando de algunos medicamentos específicos que no encuentran, vamos a tratar de resumir algunos de los tuits. Dennis González le dice lo siguiente, el costo del medicamento en Venezuela no lo compare con Estados Unidos porque allá ganan 8 bolívares la hora de trabajo y en Venezuela 200 dólares mensuales. Y entre tanto, la señora Zaira Tobar le dice, pregunto a Eduardo Saman, si el gobierno está trabajando, ¿por qué al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales hace más de 8 meses no llegan los medicamentos de alto costo? Sí, así rápidamente, ¿no? Claro, no podemos comparar los precios en Estados Unidos que en Venezuela por el tema de los salarios, nuestros salarios son mucho más bajos, por lo tanto, los medicamentos deben costar menos. Sin embargo, nuestros medicamentos, tanto las materias primas como los productos terminados son importados con divisas, o sea que los pagamos igual como se pagan en otros países y hasta en los propios Estados Unidos. El Seguro Social, ya dijimos que los medicamentos de alto costo, había como un retraso en algunos de los medicamentos, pero que el Seguro Social, en términos generales, ha cumplido con la población, ha cumplido con los medicamentos de alto costo. Es un problema de disponibilidad de divisas por la caída del precio del petróleo que no es culpa del gobierno. O sea, no es culpa del gobierno que el precio del petróleo a nivel internacional cayó inclusive hasta por debajo de su costo de producción y hubo días que se vendió petróleo por debajo del costo, o sea que hasta con pérdida. Y las ganancias fueron mínimas en el petróleo, pero como ya les dije, el precio del petróleo se está incrementando, lo que nos dice que hay una buena perspectiva para este año y el año que viene. Rápidamente, porque lamentablemente tengo que despedir la entrevista. ¿Qué considera usted que se ha fallado en el sistema de salud que nos ha llevado a esta situación? Sí, no hemos construido un sistema público real, fuerte, robusto para atender a la gente. Lamentablemente, bueno, Barrio Adentro, que dio una respuesta para personas que estaban excluidas del sistema de salud, bueno, pudieron tener acceso a la salud, pero el sistema todavía no ha llevado, no ha incluido a las personas de clase media o los estratos medios de la población. Necesitamos un sistema de salud robusto, fortalecido, público. Muchísimas gracias. A tu orden. Eduardo Samán estaba con nosotros acá conversando, farmacéutico, ex ministro de comercio y además ex representante.